¿Cómo recuperar el interés de tu ex? Muchas personas piensan que recuperar un ex es perder la dignidad. No sé qué clase de vida amorosas habrán tenido estas personas, ni cuánto de Dios omnipotente se considerarán ellos mismos o ellas mismas, para decir que cualquier amor no merece ser recuperado. Pero desde luego que recuperar por un amor, o sea, luchar por un amor, en los días de hoy, de donde las relaciones han perdido todo valor, donde se considera estar mucho tiempo durante seis meses, donde no duran nada, donde queda muy lejos el tiempo de nuestros abuelos que duraban toda la vida, que eso ya se ha convertido en un mito, creo que la opinión de alguien de ahora que te dice que no vale la pena recuperar un ex, es del todo menos valorable. Perder la dignidad es precisamente seguir la masa borreguil, seguir las modas, seguir tu corazón y lo que tú quieres, jamás va a ser perder la dignidad. La dignidad la pierden todas aquellas personas que van de flor en flor constantemente porque es la moda, que no saben ni lo que son por seguir modas. La dignidad es perderla cuando haces todo eso, no cuando luchas por amor. O sea, no hay motivo más noble que luchar por amor. Además de que la dignidad no es lo que haces, es cómo lo haces. Y aquí te enseño a recuperar el interés de tu ex con la mayor dignidad. Así que, ¡vamos allá! Primero, ten seguro que le quieres recuperar. No vayas de digno, ¿le amas realmente? ¿Quieres estar con él o con ella? Responde, tómate tu tiempo, piénsalo bien. Si la respuesta es que sí, déjate de tonterías y ve a por ellos. Si la respuesta es que tengo dudas o no lo sabes, ¿qué haces en este vídeo? O sea, alguien que va a recuperar un ex no debe de tener ninguna duda o prácticamente ninguna de que quiere estar con esa persona. Si estás teniendo muchas dudas, es que realmente no quiere recuperar a esa persona. Así que tómate un tiempo, reflexiona realmente lo que quieres, porque ya no es ni el primero ni el último cliente que tenemos que una vez que recupera a su ex, lo deja. Y veo lo más tonto del mundo, estar contratándonos, por ejemplo, el bono mensual durante seis meses para recuperar un ex y luego cuando lo has recuperado, dejarlo porque no es lo que querías. Hombre, un poco de madurez, por favor, y de pensar bien las cosas. Si quieres contratar nuestro bono mensual en verdaderasucción.com, en el apartado Quatch, allí lo podrás encontrar. Número 2. Si nos contratas y nos caes mal, imagínate cómo le debes de caer a tu ex. Haz un análisis de ti mismo objetivo. ¿Cómo eres como ser humano? ¿Cuáles son tus fallas? ¿Por qué te comento eso? Pues porque tenemos clientes que caen mal porque son estúpidos, son groseros, no se saben comportar, no tienen ningún control emocional. Imagínate, si estás cayendo mal a la persona que te quiere ayudar, ¿pero cómo puñetas te va a aguantar tu ex? Es que esto es de cajón. No puede ser que quien te vaya a ayudar le caigas mal porque eres grosero, porque es prepotente, porque estás como una cabra, porque no tienes las mínimas normas de educación. Por ejemplo, hace nada, en domingo, me empezó a mandar mensajes de texto, como si estuviéramos en los 80, un número, el domingo a las 10 de la noche. Y yo ya cansado, hostia, es que este es tonto. Porque además me dijo, pues si no contestando, se quedó enfadado. Y yo pensaba, este tío es el retrasado. Entonces le contacté amablemente, oye, disculpa, mira, me estás mandando mensajes de texto, no te puedo mandar porque estás desde otro país y me costaría mucho dinero. Dime, ¿qué ocurre? Bueno, pues empezó de grosero, de no sé qué. A ver, ¿esta persona alguien se cree en su sano juicio que va a recuperar a un ex? Es que es imposible. Si ni siquiera sabe calibrar el mínimo respeto social que hay que tener, ¿cómo va a ser capaz de tener la madurez emocional de recuperar a un ex? No se puede. Si tú eres mala persona, si eres estúpida, no se podrá recuperar a tu ex y esto lo tienes que asimilar. Así que antes de hacer el cadelo, pregúntate realmente cuáles son tus fallas y qué defectos tienes como ser humanos y corrígelo. Porque en el caso de esta persona que no sabe identificar lo que es respetuoso y lo que no, pues obviamente imagínate cómo tendría a su ex hasta las narices. Número 3. Recuperar por insistencia sirve, pero le perderás para siempre. ¿Qué significa? Que hay a veces que cuando un ex te deja, a base de insistir, 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 le puedes recuperar. Pero cuando haces eso, no le estás enamorando. Tu ex no está volviendo porque quiere. Está volviendo por pesado, por insistente, porque manipulas. Es decir, le sometes a una especie de lavado de cerebro como hacen los niños de me compras esto, me compras esto, me compras esto, pues haces lo mismo. En cuanto tu ex salga de ese estado mental, te va a dejar. Y es que esto siempre ocurre. Pongamos el caso, el típico hombre infiel. Caso infiel a la mujer, vale. Empieza a perseguirla, perseguirla, perseguirla hasta recuperarla. Vale, la recupera. Pues ¿qué va a hacer la mujer? Se va a cansar a los tres meses y le va a dejar porque sí o porque el hombre es tan tonto que volverá a ser infiel y no va a cambiar su actitud. Por eso insiste e insiste. Porque no tiene intención de cambiar su actitud. Si tuviera intención de cambiar su actitud, asimilaría que se ha convertido como un cerdo asqueroso y cambiaría su actitud. Y luego intentaría recuperar con calma a un ex, a alguien que está insistiendo de pesado, es porque no ha cambiado nada su actitud y va a volver a cagarla. Vas a volver a cometer errores y te van a volver a dejar. No puedes mantener una relación en base a santaje emocional, manipulación, me voy a suicidar si me dejas y demás cosas patéticas y lamentables que no hay que hacer. No seas insistente, sé inteligente. El inteligente va poco a poco y busca enamorar a su ex de forma más potente que la anterior vez para llevar una relación estable y larga. El estúpido y el tonto no tiene ninguna intención de cambiar, va a manipular y quiere a toda costa, aunque sea contra la voluntad de la otra persona, que vuelva y esté con él o ella. Estos casos nunca tienen éxito. Te lo digo por experiencia como coach. Cuatro. Lo que tenemos que hacer es trabajar poco a poco. Restaurar el amor sin agobiar. Eso es como se hace. Nada de insistir hasta reventarle los tímpanos de presentarle en su casa y reventarle el botón de llamada. Nada de llamar a sus padres. Comportamientos de manipulador o manipuladora. Psicópata, no. Me da igual lo buena persona que te creas que eres. Si haces esto, eres un manipulador tóxico. No hay forma humana de que alguien actúe así y sea una buena persona. Me da igual que sea por la ansiedad, por lo que sea, pero esto no se hace. Y cualquier persona cuerda entiende esto. Acepta la ruptura, te puede dolar mucho, pero lo que no puede hacer es obligar a otra persona a estar en contra de tu voluntad. Si quieres que esa persona vuelva, tienes que trabajar poco a poco para restaurar el amor y volver a enamorar de nuevo, que es lo que hace que se quede contigo para siempre toda la vida. Pero, ¿cómo se va a quedar contigo alguien si tú estás manipulando, chantaje o quieres que esté contra su voluntad? ¿No ves que no tiene sentido? Si quieres restaurar el amor poco a poco y hacer que tu ex vuelva sanamente y que dure, te lo enseñamos paso a paso en nuestro videocurso de cómo recuperar a tu ex, que encontrarás en verdaderaseduccion.com en el apartado audios, de allí busca cómo recuperar a tu ex y en el apartado coach, los puedes contratar como coach para que te ayudemos personalizadamente. Suscríbete y dale a la campanilla si quieres que te avise cuando lance más vídeos de ex que te van a ayudar a recuperarlo o recuperarla. Y no olvides que ser el mejor no es una opción, es tu obligación. Comentar aquí abajo.